La verdad que esa fotografía de la reina Isabel no coincide para nada con quien la representa en la serie que retransmite Televisión Española, ni más ni menos que Michelle Jenner. Hola, por Dios. Te han hecho muchas veces la reverencia. Bueno, en la serie sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué se siente cuando ves a todo el mundo que hace la genoflexión ante ti? Es raro, es raro. Es un poco de, no, levántate. Es como un poco de humillación, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, ya te metes en el papel y dices, vale. De eso quería hablar contigo. Normalmente los actores, cuando estudiáis a un personaje, mira, este fin de semana leía, por ejemplo, a Penélope Cruz, que había dado una entrevista para el suplemento del país. Sí. Y decía que el papel de prostituta que iba a interpretar con Woody Allen se fijó en prostitutas de fiestas en las que coincidían en algunas circunstancias concretas. Claro, el papel de reina es más inaccesible. Claro, ¿en quién te fijas? ¿En quién te fijaste para hacer el papel de reina? Pues la verdad es que nadie. Al principio, cuando me propusieron el papel, yo dije, ¿y cómo se hace de reina? ¿Qué hay que hacer? Y lo veía como muy complicado todo. Pero luego, hablando con el director, con Jordi Frades, llegamos ya a la conclusión de que lo que queríamos mostrar es a la mujer que está detrás de esa reina. Entonces, eso no importa tanto si no importa la persona, la niña al principio de la serie y la mujer en la que se va convirtiendo. Entonces, enfocado desde ese punto de vista es más fácil. ¿Pero qué te dice un director? ¿Por ejemplo, una postura así que tienes que mantener? La postura te la da el vestuario. Eso es maravilloso. ¿Por qué? Te pones en el corsé, en los vestidos y ya te da esta actitud. Ya estás de otra manera. Es como... Ni idea de que en el colegio no había aprendido nada y de que solo sabía dos cosas. Y aluciné. Aluciné con que todavía no se hubiera hecho nada hasta el momento sobre la vida de esta mujer porque es apasionante todo lo que vivió. Cuéntame algo. Pues desde su niñez, no sé, te pones en su piel y ves como una niña de 14 años que vive con su madre tranquilamente, de repente se la llevan de un día para otro, la meten en la corte. Tiene que vivir en un mundo de hombres rodeada de intrigas políticas, de manipulaciones, ¿no? Y es una niña. Y cómo ella se enfrenta a eso y cómo se va haciendo más fuerte y más fuerte y sobre todo me fascina, como has dicho tú, que siendo mujer llegará a donde llegó. Eso es alucinante. Ya, porque recordemos que en aquella época quien iba a acceder al trono era su hermano que falleció. Claro. Y entonces ella luchó precisamente para que no le tomaran el pelo. ¿Cuántos libros has leído de Isabel la Católica? De ella uno, pero es maravilloso. ¿Cuál es? Lo tiene todo. Ay, no sé de quién es ahora. Sale un retrato que habéis sacado y repetirlo como una loca en voz alta, pero... En casa. En casa. Sin réplica. Sin réplica. Y luego, ¿cuántas veces tenéis que ensayar a una escena, por ejemplo? Pues siempre se hace un pase de texto, que es entrar todos en una salita, en una mesa y cada uno decir su frase y ahí el director ya te va dando alguna indicación y luego se pone en pie. Pues pasas al decorado con el resto de compañeros y te dice el director, pues tú vienes por aquí, esta frase la dices aquí, aquí te sientas y tal. Entonces ensayas un poco, tú puedes decir, yo creo que aquí puedo hacerlo más así, más esa y va saliendo. Y de ahí ya... Haces un primer ensayo ya, luego también tienes que fijarte en las marcas que te ponen, los cámaras, el de sonido que va a estar ahí. Es como una coreografía. ¿Te acuerdas de alguna anécdota memorable? Aún bien que te haya hecho reír, llorar, que haya que... Me acuerdo de una anécdota, como los vestidos son tan aparatosos, tan tan aparatosos, bueno, más de un pisotón me he llevado, de Rodolfo muchísimo. ¿Por qué? Porque tienen unas colas larguísimas y tienes que andar por esos pasillos y Rodolfo tenía que ir saltando. Y me acuerdo también una vez bajando de un caballo que se me quedó enganchado el vestido arriba. Y no era digno de reina. Se quedó la falda arriba y yo bajé. Y hubo que parar. Bueno, hay que explicar que la serie, si habíais tenido algún momento miedo de que no se emitiera, ¿hace cuánto tiempo se rodó? Pues se rodó el año pasado, terminamos de rodar en diciembre del año pasado y debería haberse estrenado pues enero, febrero y... ¿Para cine? No, es para televisión también. Ah, para televisión también. ¿La televisión te gusta más que el cine? ¿O que el teatro incluso? A mí me gusta interpretar, no me importa el medio. Yo creo que el que es actor es actor encima de las tablas y frente a una cámara o en una pantalla de cine, eso no importa. ¿Algo cambia o no? Cambia mucho sobre todo de teatro a cine o tele, el directo, ¿no? Y tener el público ahí, eso sí que cambia, sí. Y cruzar el charco, que es una pregunta obligada para todos los actores. Se cruza el charco desde hace muchísimos años, ¿no? Pero después del éxito de los últimos actores, Paz Vega, Penélope, Javier Bardem, Almodóvar, en fin, hay muchas personas que están triunfando. Afortunadamente en Hollywood se ha hecho mucho más latino, ¿no? En los Oscars. ¿Tienes algún objetivo de hacer un viaje cine internacional, solo gente de Hollywood? Supongo que Europa también. Europa también me encantaría. No es mi gran ambición, si me llega un buen proyecto que me gusta, por supuesto que de cabeza, pero no sé, me tiene que gustar, no soy muy de cojo las maletas y me voy a vivir la aventura, la verdad es que eso me asustaría bastante. ¿Pero esperas a que te llamen a la puerta? No sé, no. ¿No es más de esperar o de llamar a las puertas? No lo sé. Hombre, soy vergonzosa, entonces llamar yo creo que no llamo mucho, yo creo que espero un poco, pero bueno, también pongo de mi parte. Tienes que tener un pensamiento muy positivo, entonces. Sí, eso siempre. Bueno, vamos a ver algunas de las imágenes de la serie y me vas contando lo que vayamos viendo, ¿de acuerdo? Para ir conociendo sobre todo los últimos papeles que te hicieron la fama. ¿Esperas igual éxito o más? Normalmente hay un papel, ¿no? Que os da la sensación de que os llega en un momento. Sí, estoy muy contenta porque todos los papeles que he hecho hasta ahora creo que han sido un pequeño punto de inflexión y algo que me ha aportado más. Más a nivel personal y a nivel de carrera. Y creo que este trabajo también va a significar mucho para mí. Ya ha significado y yo creo que va a significar. ¿Y qué te ha cambiado? Pues me ha cambiado que ha sido algo que no había hecho hasta ahora. Me he enfrentado a un reto muy grande que para mí era muy importante. ¿Cuál es la diferencia de otras cosas? ¿Que eran papeles modernos, de personajes modernos? Claro, es que cada papel es un mundo. Nunca había hecho un papel como el de Isabel. Nunca. Entonces, cada vez que haces algo nuevo es como enfrentarte otra vez y empezar de cero y crear un personaje desde cero. Y no sé. Claro. Ahora ya es el público el que tiene que decir si... ¿En casa qué te dice? Si le gusta o no. En casa, claro, te están esperando para verlo. No han visto nada. Normalmente nos dan nada para llevar a casa y ver. ¿Tú tampoco has visto nada? Yo solo he visto el primero cuando se ha preestrenado en Vitoria, ahora hace poco, y también en Madrid se preestrenó hace unos meses. No he visto nada más. Joni, eso sí que me llama mucho la atención, sobre todo porque los actores cuando dejáis todo rodado, grabado, el hecho de no tener el producto final y poder verlo antes de que se emita. Claro. Supongo porque no tendréis ya ni vos ni voto en ese momento. No lo sé, no lo sé, pero bueno, es normal, tampoco pueden pasar los capítulos antes de que se emita, pues porque no se sabe lo que puede pasar. A ver si lo vas a filtrar. No, no. De todas formas, también se actualiza mucho la forma de venderle producto. Se emite a través de Televisión Española los lunes a las diez y media de la noche, pero también se puede ver a través de la página web. También por internet, sí. Entonces, reflejadas les... Aprenderían mogollón. Son muy útiles. Sí, 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 mucho, mucho, mucho. Son muy útiles. Sí. Pues, Michelle, te deseamos realmente lo mejor, lo veremos esta noche, que tengas muchísimo éxito. Muchas gracias. No sé, me gustaría recordar uno de los momentos divinos de cuando pusiste la voz en La Villa de Esbellas, ¿es posible? En La Villa de Esbellas. Cuéntame esa anécdota. No, pues la verdad es que ha sido uno de los personajes que más me ha gustado doblar. La película es maravillosa y el niño también. Y no sé, estoy orgullosa de ese trabajo. Pero cuéntalo porque tú y yo lo sabemos, pero en casa no lo saben. Que pongan la voz de... Claro, porque pusiste la voz, en La Villa de Esbellas, pusiste la voz del niño, al niño, además un varón. Sí, sí. ¿Y qué frase era la que decías? Decía, ¡Buenos días, princesa! Por el poder del niño, totalmente. Bueno, esta es la corona que has usado, ¿no?, para el rodaje. Sí, sí. Bueno, me ofrezco para que la cojas, háblame de ella. Pues la corona... Pues realmente, en esta primera temporada tampoco sale mucho, porque yo me corono al final de la temporada, pero es con esta corona, sí, sí. ¿Cuál es la historia de esta corona? La historia, la verdad es que costó, costó mucho hacerla. Tardaron mucho en hacerla. Y es muy incómoda. Está hecha para la serie. Está hecha para la serie, sí, sí, sí. Pues está muy lograda, ¿eh? Mucho, mucho, es preciosa. ¿Pesa? Pesa. ¿Cuánto? No sé, pesa. ¿Te la puedes poner? Por supuesto. Ahí tienen a Isabel, la católica, representada por Michelle Jenner, a quien también se le puede llamar Jenner, porque él acepta de las dos formas. Sí. Españolizamos los apellidos enseguida. Totalmente. Michelle, muchísima suerte, ¿eh? Gracias. Mucha, mucha suerte a todo el equipo y muchas gracias por haber venido. Gracias a ti. Bueno, pues 12.27, 11.27 en Canarias. Hacemos un repaso ahora por los temas de actualidad, que no los abandonamos. Y les recuerdo que dentro de unos minutos vamos a hablar con Cecilia Jiménez, que es esta señora maravillosa, que con todo el cariño del mundo trató de restaurar el Cristo de Borja en Zaragoza.